La Fototeca Juan C. Méndez, un rincón de Puebla que guarda en su interior más de un siglo de vida. Durante más de 12 años estas salas fueron el recinto del Periódico Universal de Puebla y desde hace 29 años es la famosa Fototeca Juan Crisóstomo Méndez. Y aquí se hace un trabajo obviamente de limpieza, de estabilización de materiales. Se compone de un acervo público con cerca de 230 mil imágenes agrupadas en 15 fondos. ¡Gracias!